Falleció el general de brigada Juan Israel Cervantes Tablada. Desde muy joven se incorporó a las actividades revolucionarias de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Participó en la campaña de alfabetización y las afras del café, donde alcanzó la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas. Se incorpora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través de las milicias nacionales revolucionarias, donde es seleccionado para estudiar en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde se graduó de ingeniero en la especialidad de tanques y transporte. Por los resultados obtenidos y experiencia acumulada en su trayectoria en las FARC, alcanzó el grado de general de brigada y llegó a ocupar el cargo de jefe de la dirección de tanques y transporte del MINFAR, donde realizó una meritoria labor al frente de proyectos vinculados con la modernización del material de guerra. En el año 2009 es el designado director general de la Unión de Industria Militar, en la que alcanzó resultados relevantes en su gestión. Desde esta responsabilidad contribuyó a la materialización de proyectos estratégicos del país, el mantenimiento de la vitalidad del sistema electroenergético nacional, el apoyo al Instituto de Recursos Hidráulicos y a los Ministerios de Salud Pública, de la Alimentaria, de Transporte y la Agricultura, así como otras ramas de la economía nacional. Durante la pandemia de la COVID-19, la Unión de Industria Militar asumió importantes tareas que bajo su liderazgo permitieron el enfrentamiento al coronavirus. La Unión de Industria Militar ha sido reconocida por la máxima dirección del país en el marco de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular por sus aportes a la economía nacional. Mantuvo su condición de militante del Partido Comunista de Cuba hasta su deceso. Fue seleccionado precandidato y candidato a miembro del Comité Central del Partido. En su trayectoria le fueron otorgadas diferentes condecoraciones, entre las que se destacan la Orden por el Servicio de la Patria en las FARC de segundo grado, las medallas Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase, medallas de la alfabetización, combatiente de la producción y la defensa, las medallas conmemorativas por los aniversarios de las FARC y otras distinciones. Durante su fructífera vida como revolucionario y oficial de las FARC, mantuvo excelentes relaciones con sus jeves y subordinados, lo cual le granjeó un gran respaldo, respeto y admiración de todos sus compañeros. Su cadáver será cremado y sus cenizas serán depositadas el venidero 13 de septiembre en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde tendrá lugar y se le rendirán honores militares. Firma a la nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.